166 ciclistas de 29 clubes están participando de las 8 etapas de la edición número 52 de Rutas de América que organiza el Club Ciclista Fénix. La primera etapa llegó este domingo al mediodía a Colonia del Sacramento. En primer lugar llegó Santiago Calo del Alas Rojas del Santa Lucía, pero fue pasado a tercer lugar por parte de la organización. Se toma la posición de desclasificar el primer y segundo, y como dice el reglamento, en caso de venir varios corredores, las dos personas involucradas pasan a cubrir los dos últimos lugares del grupo. En este momento era un grupo de cuatro corredores, entonces pasan a ser terceros y cuartos los que van a entrar el primer y segundo. Concretamente, ¿qué fue lo que pasó? Un encierro y unas agresiones mutuas. Los últimos kilómetros realmente me sentía mal, las piernas no respondían, no colaboré a la par como venían ellos, y bueno, como les dije anteriormente, la bandera cuadro veía una energía extra que no sé ni de dónde salió, pero se dio. Voy a ser simple y claro. Él no colaboraba en la fuga los últimos 15 kilómetros, y me dijo, quédate tranquilo que yo no te sprinto, vas a ganar vos, despreocupate, dice, porque vengo mal, me vengo calambrando. Y bueno, nada, cuando llegamos acá al final, me pasó. Y cuando me empezó a pasar, bueno, yo lo encerré un poquito, como para que se dé cuenta que se acuerde de lo que había dicho. Pero bueno, me pasó igual y me pegó un pechazo a él y nos chocamos los dos y bueno, nos descalificaron, pero bueno. Hay cosas que se llaman código en el ciclismo que lamentablemente este chico no tuvo. Finalmente el podio de la primera etapa quedó de la siguiente forma. Santiago Calo, del Alas Rojas, de Santa Lucía III, Matías Calvo, de San Jacinto II, y Nahuel Suárez, del Club Paisandú Lil I. No se siente, sinceramente, como un triunfo, pero súper contento porque, bueno, estar en el podio otra vez de Fruta de América es súper especial. Me deja muy contento porque, bueno, sé que hay mucha gente detrás que apoya, como es el club, la familia, la gente. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Gracias. 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 Gracias.